Hoy hay que estar aquí porque nos estamos jugando muchísimo y lo que pretendemos es hacerle ver al gobierno de España que no puede aprobar ese plan del tajo, que no puede recortar más aún el trasvase porque supone una amenaza no solamente para los agricultores con lo que conlleva en términos de empleo y con lo que conlleva también en términos de los productos que llegan a toda Europa, sino también porque ese recorte va a perjudicar a nuestros hogares, es agua para beber y también va a frenar el avance del desierto. Además estamos viendo que esas medidas pueden incluso sufrirla todos los ciudadanos de nuestra región, de nuestro municipio de Cartagena de la Comarca en el incremento del precio que vamos a pagar del agua. Realmente el recorte del trasvase nos afecta a todos, somos conscientes de que esto supone una amenaza de muerte a nuestra agricultura, para nuestro consumo doméstico y para el avance de la desertificación y tenemos que aprovechar todas esas manifestaciones con la intención de que se contemplen las alegaciones que presentan nuestros agricultores y regantes y que se tengan en cuenta.